¡Suscríbete al canal! Porque, tío, a mí me pasa una cosa, que el arte me da paz. Os lo juro, de verdad. Por eso cuando has dicho antes lo de llevar media hora al museo, digo, por favor, es que no puedo vivir. O sea, me da paz. Yo no sé lo que me pasa, pero me da paz. Y la cosa es que he estado esta Semana Santa en Andalucía, me fui a ver procesiones a Sevilla, luego me fui a la playa Cádiz, también vi procesiones en Cádiz. Pero, tío, es una cosa. Es de locos. Es de locos. Bueno, aparte de que hay una cosa como cultural, que yo tampoco sabía, que me ha flipado. Por ejemplo, los niños pequeños van todos con un palito y les hacen una bolita de cera y luego lo que hacen es que le van pidiendo a los nazarenos, como los nazarenos van con la vela, para que les echen entonces la cera, para que la bolita sea cada vez más grande. Que yo decía, ay, yo también quiero una bolita como los niños. Y luego los nazarenos, que esto no lo sabía porque luego me dijeron que en Sevilla, es que hay que pedirlo, si no, no te lo dan, los nazarenos llevan estampitas. Y entonces los niños coleccionan las estampitas de las hermandades. Y hay cromos, ¿eh? Bueno, es que mira, si me he traído las que me dieron. Sí, sí, sí. Son las estampitas que son, o sea, los niños las coleccionan de verdad como si fuesen cromos. Pero es que hay cromos. Hay un álbum y hay sobres de cromos que se abren y que son de santos y de movidas. Flipa, pues estas eran que las llevaban los nazarenos de cada una de las hermandades. Entonces ellos llevan estampita de la hermandad a la que acompañan. Entonces tú le pides al nazareno y te da tu estampita. Entonces, bueno, estas todas son de Sanlúcar. Tengo a la Virgen de la Dolorosa. Bueno, en fin, de Libin. O sea, yo también me gustó que en Sanlúcar, por ejemplo, había niños que iban con una cestita y te llevaban allí las estampitas y ya pues te las iban también ellos repartiendo y tal. Bueno, me encantó. La cosa es que yo quería hablar porque he flipado, porque no tenía ni idea. Vamos a ver, hay una escultora que se llama Luisa Roldán. Que de hecho yo creo que en algún momento he hablado de ella en este programa así de pasada. Que yo a ella la conocía, pero no sabía que muchas de las tallas que pasan en los pasos de Semana Santa los hizo ella. Que por cierto, es verdad que fíjate que yo he ido con gente que no querían ir y yo les decía, tío, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Que me decían, ay, qué rollo ver pasos, no sé qué. Yo me acuerdo que encima tuvimos como suerte de principiantes de que hubo un momento que nos metimos ahí y de repente teníamos a los pasos que paraban justo delante nuestra. Ese momento de cuando paran y de repente hacen el lanzamiento que el capataz hace y entonces hacen todos y lo levantan, tío, yo no sé, que se me eriza la piel, te lo juro. Tú no fuiste de pequeña obligada por tus padres, ¿no? No. Yo sí. No, no, yo he ido con mis padres, pero no obligada. De hecho el otro día saqué, tengo fotos de adolescente, mira, ahora que lo dices la voy a poner, tengo una foto de adolescente en la puerta de la Basílica de la Macarena, que vais a flipar, vais a flipar un momento. Es que lo tengo que poner ahora que le acabas de decir, que no estaba preparado y no lo tengo preparado, pero lo voy a enseñar en el móvil. Esto para la gente que está ahora mismo en podcast, pues no tiene mucho sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Si te vas a YouTube en este momento, Enar está buscando en su móvil. Tampoco tiene mucho sentido en YouTube. Pero por qué no. Para ver una foto de Enar adolescente siempre está bien. Perdona, es que vas a flipar. Ah, la foto no la búsqueda, pensé que estabas en el proceso. No, 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 estoy intentando cubrir el proceso. Bueno, si nada lo cortan un segundo, por favor. Bueno, es que no parezco yo. Por favor, es que parezco vasca, ¿vale? Y no quiero que la gente vasca se me eche encima. A ver. Mírala tú primero, que ahora lo pongo en cámara. Fantástica. ¿Esto es en la puerta? Bueno, pareces pipi casas largas, la verdad. Si te has quitado el micro, Enar, amiga Enar, si te has quitado el micro no se te va a oír. Pero bueno, ahí, ahí, ahí se está viendo la foto. Ahí está, ahí está. Es un personaje de noviembre. Enar no se te oye. Enar dice, mírala, mírala a ella. Qué bonito este plano, y ahora enfocado. Qué bonito, me gusta. Está bonito, sí. Sí, sí, la verdad. Al cielo con ella. Bueno, pues nada, que esa era yo, no, no, yo iba que me gustaba mucho. Ah, te gustaba desde pequeña. Sí, o sea, claro, si por eso yo siempre luego he querido ir. De hecho, yo a la iba, iba con la gente, que era como, no queremos, o sea, como nos parece un rollo y tal. Luego, cuando estaban allí, digo, ¿qué, qué rollo? Si te estoy viendo la lagrimilla ahí, que tienes el lagrimal asomando, tío, no llegaban a llorar, pero yo lo veía la gente que estaba conmigo, que estaban ahí todo emocionados. Es imposible aburrirse en un paso. Ni de coña, y encima, cuando hacen el alzamiento, veías a la gente que hacía como un, ¿sabes? Como un suspiro de, tío, qué bonito. A ver, yo estuve el miércoles, soy la persona menos religiosa de España posiblemente, y yo vi el final del Cristo de Burgos entrando ya para la iglesia de noche, que era como la una y pico de la mañana. Toda la peña en silencio, ¿sabes? Las antorchillas, cuando pasa el Cristo. Sobre todo, yo he flipado muchísimo en Semana Santa con la música en directo, live music. Hombre, el nivel de la música, y los vientos y todo, lo emocionante que es la música, escucharla en directo, o sea, eso sin música, no sé cómo va, pero con música se te ponen los cojones de corbata, es espectacular. Yo no lo vi, pero estuve en casa de una amiga que es sevillana, que vive allí, bueno, ya no vive allí, pero bueno, tal, y ella me contó que, por ejemplo, hay una procesión, que es la del silencio, que me dijo que verla salir es espectacular, porque no va con música ni nada, y que lo único que se oye son los pies de los costaleros. Sí, yo el Cristo es del final. Me dijo, no se oye absolutamente nada más, y decía, tía, se te ponen los pelos de puta. Pues tendré que probarlo, porque yo debo estar traumatizado de cuando era pequeño, me parecía un coñazo pasarme las vacaciones de Semana Santa viendo eso. No, hombre. Represento a un sector de la población. No, 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 si es verdad. Pues igual, es verdad que de adulto puedo disfrutar de otra manera, pero yo tengo un trauma de, ¿por qué me obligáis a ver esto? Yo me quiero ir a la playa. Yo, por ejemplo, entendí cuando gente de Sevilla, Manu Sánchez, por ejemplo, que es más ateo que la hostia, y sale ahí con su hijo y todo, él me decía, es que tú no entiendes lo transversal que es, la cantidad de gente que no cree es devota a la Semana Santa y tal, yo creo que sí. Yo ya fui de pequeño. No, pero digo de mayor, hombre, de pequeño. Mi padre estaba obsesionado con que lo viésemos. Hombre, eso es una locura, la verdad. Bueno, la cosa es que además yo iba ahí como de profesora de historia, porque yo me había hecho ahí toda mi documentación, entonces para los pasos que íbamos viendo, pues iba diciendo, esto lo ha hecho Pepito, esto lo ha hecho Pepito, tal. Y de repente, claro, no me había dado cuenta, o sea, no lo tenía ni idea, veo que Luisa Roldán, que es esta mujer de la que os quería hablar hoy, había hecho varias de las tallas, que ya es una cosa de locos, porque mujeres escultoras estas son del siglo XVII, estamos hablando del barroco. O sea, es que hay muy pocas, y aparte que se haya hablado de ella, o sea, ni de coña. Entonces, claro, ella es hija de Pedro Roldán, que tenía un taller muy prestigioso en Sevilla, y Pedro Roldán tenía 11 hijos, y uno era ella. Entonces, claro, en aquella época, aquí todos los hijos trabajaban en el negocio familiar. Entonces, él era escultor, y los hijos pues empezaron a esculpir también. ¿Qué pasa? Que a las niñas, a las chicas, se las dejaban como los trabajos que se consideraban que no eran tan creativos o tan artísticos. Entonces, ellas hacían el dorado o la policromía, y el tallaje lo hacían los hombres. Pero esta, que tenía un talento que te cagas, pues claro, era como de que voy a estar yo haciendo la policromía y no sé qué, si yo sé tallar también, una mierda. Y entonces la tía empezó a tallar, y empezó a coger también muchísimo prestigio. Entonces, lo que mola de la historia, que yo flipé, porque esto no tenía ni idea, cuando estaba viendo los pasos, tío, y claro, iba mirando la información, casi todos los pasos gordos llevan lo que es el paso y luego una virgen. No estoy hablando de las que son vírgenes ya de por sí, en plan la macarena triana y no sé qué, no. O sea, por ejemplo, la exaltación, que es uno de los pasos que hay dos ladrones y los ángeles de las esquinas que se le atribuyen a ella. Y digo se le atribuyen porque en esa época las mujeres no podían firmar contratos, y entonces todas las obras estaban a nombre o del taller del padre o del marido, pero por las características de las obras se sabe que son de ella. Entonces van los cristos y van las vírgenes detrás. Entonces cuando me puse a mirar, digo, ostras, resulta que los cristos casi todo el mundo sabe quiénes han sido los autores, pero las vírgenes, prácticamente todas, son anónimas. Y ya se sabe la historia que todo lo que es anónimo es que lo ha hecho una señora. Ahora, lo que ya me dejó con el culo del revés es que resulta que la virgen de la macarena también es anónima. La virgen de la macarena, a ver, que no se enfade el resto de la gente de otras congregaciones, pero en principio es como mi amiga Rocío, que es de Sevilla, dice que no puedes decir que has visto la Semana Santa en Sevilla si no has visto a la macarena pasando en la madruga. En plan, como que luego hay otras que también son muy bonitas y muy importantes. Cabeza de cartel. Cabeza de cartel.com, por supuesto, el Cristo de los gitanos, el Cristo del gran poder, Triana, todo. Pero que la macarena es como de tal. Bueno, pues resulta que es anónima también. Es una mujer. Entonces, a ver, yo no sé por qué yo no soy historiadora del arte, pero por lo que me puse a leer, resulta que uno de los nombres que pegan fuerte que la talló fue ella. Entonces hay como más nombres, aparte. Pero además hay como estos estudios que luego se hacen. Pero sí que, tío, yo cuando me puse a mirar, claro, dices, claro, tú piensa que estamos hablando del siglo XVII. Y aparte, aunque luego nos ya entrásemos en el siglo XIX, es como de, claro, hasta reconocer que una de las figuras más importantes, si al final todo apuntase a que sí, ha sido una mujer, debía de ser una cosa como fuertecita. ¿Sabes? Cuando de hecho ni siquiera las dejaban firmar los contratos y por eso no aparecen sus nombres. Y digo, hostia, pero es que esta tía, entonces, tío, de verdad que es que la historia de ella es alucinante. Ella trabajaba en el taller del padre. Y además le pasó que estando trabajando en el taller del padre, se enamoró de un señor, espérate que no lo quiero decir mal, que era Luis Antonio de los Arcos, que era uno de los ayudantes del padre. Y entonces ella se quiso casar con él. Y el padre le dijo que no se casaba con él ni de coña, pero sin dar ningún tipo de razón. Y una de las cosas que dicen los historiadores que no quería el padre que se casase con él es para que no dejase de trabajar en el taller porque era su mejor trabajador, trabajadora. O sea, su mejor empleado en general. Es que como con el femenino la gente se confunde y se cree que solamente hablamos de mujeres, entonces que esa era la razón por la que ella no se quería casar. Entonces la tía, que tenía un coño de oro, dijo que me voy a casar, hombre, que yo me voy a casar con este señor, digas tú lo que digas. Pero es que en aquel momento pasaba que las mujeres tenían que tener siempre la tutela de un hombre. Entonces si el padre se oponía, ella no podía salir de casa a no ser que fuera porque un juzgado se lo permitía. Entonces ella y el señor con el que se iba a casar se fueron al juzgado y toda la pesca con un procurador, consiguieron convencer al juez de que ellos se querían casar y entonces le pusieron la tutela de otro hombre hasta que fuese el casamiento para ese tiempo entre el padre y el marido, para que una vez que se casasen ya pudieran hacer el trasvase. Entonces ella se casó. El padre era rico, pero rico, rico, de cojones. Vamos, es que es el que ha hecho todas las grandes esculturas de Sevilla del Barroco. Y entonces ella se murió pobre, a pesar de que fue la primera mujer española en ser escultora de corte que lo hizo con Carlos II. Pero en aquella época, que también es una cosa que pasa ahora, la gente de mucho dinero, no estoy hablando de Carlos, estoy hablando de otros nobles, cuando les pedían, les encargaban obras, luego no las pagaban. O bien porque ellos estuviesen viviendo por encima de sus posibilidades, o bien porque pensaban, te pago en visibilidad, ¿sabes? Sí, sí, te pago en likes. En plan de bueno, ya todo el mundo sabe que yo que soy el duque de no sé quién, y te apie una obra. Pero esto se lo hacían a las mujeres o a todos. Eso lo hacían a todos en general. Ella siguió trabajando junto con el marido. De hecho hubo un momento cuando empezó a trabajar para Carlos II, que tú, bueno, ya antes, fue justo ahí a la vez. Sus obras tenían tanto prestigio, o sea, te digo que siendo una tía, que se vinieron a una madriz a vivir. Pero bueno, aquí le empezó a pasar eso. De hecho, la primera obra que sí que está documentada como que es de ella y tal es El exceomo de la catedral de Cádiz. Este es el exceomo de la catedral de Cádiz. Y una de las obras que hizo cuando trabajaba para Carlos II más famosas es, espérate que quiero decir bien el nombre, que es la del arcángel sobre el demonio, pero no se llama así, quiero decirlo bien el nombre. La victoria del arcángel sobre el diablo. Pónme la así que era la anterior. Que además lo que dicen es que en esa escultura lo que ella hizo fue poner al arcángel su cara y a la del demonio la de su marido. En plan, bueno, que ella quería mucho a su marido, ¿eh? Pero... Vale, la cosa es que como ahí estaban fatal de dinero, porque eso, pues porque tampoco es que la corte pagase muchísimo, las obras de los aristócratas tampoco le daban tal. Entonces cuando Carlos II falleció, ella pidió ser de nuevo en el siguiente rey, que era Felipe V, de nuevo escultora de corte, pero ya como tenía mucho prestigio y la gente ya tenía un nombre y tal, lo que pidió fue como de tener una casa, o sea, más dinero, evidentemente. Ella podía, que no lo hacía todo el mundo, esculpía en un montón de materiales, en barro, en madera, en bronce, lo hacían muchísimo y entonces, bueno, pues sí, le aceptaron las condiciones y tal. Pero lo que os digo, aún así, cuando se murió, se murió que acababa de declarar que se encontraba en pobreza y eso que el padre ya se haya muerto, la había incluido en el testamento, con lo cual se sobreentiende que la había perdonado por haberse casado con alguien a quien él no quería y aún así ella dijo que no, que no, que yo no quiero tu dinero, que yo me quedo aquí en Madrid y que vivo hasta el último momento, pero siendo independiente de mi trabajo con mi marido el que yo he elegido y no me quisiste sensucia y no necesito nada. Y ahí está la tía. Y de hecho, su obra está por todo el mundo. Hay una obra que es preciosa que se llama El entierro de Cristo, que está en el Metropolitano de Arte de Nueva York, que además tiene como hasta un punto, es que esa no me la he traído, pero luego la pongo, que tiene como hasta un punto erótico que es impresionante. Y bueno, solamente para acabar, cuando me metí a ver lo del tema de la Virgen de la Macarena, digo, joder, ya como por curiosidad, digo, voy a verle la cara a otras vírgenes que sí que se sabe que son de ella. Entonces, mira, ponme la Virgen de la Macarena un segundo. Esta es la Virgen de la Macarena, ¿vale? Para la gente que esté en el... ¿Cómo se llama? YouTube. No, en el podcast, se pueden venir a YouTube y lo ven. Vale, esta es la Virgen de la Macarena. Pues ahora ponme las otras dos vírgenes. Y sobre todo la siguiente... Tiene el rasgo, ¿eh? Hostia, tío. Ligeritos parecidos, ¿eh? Es que se parecen muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que hay algunos historiadores del arte que dicen que la Macarena no es exactamente de la época de cuando ya estaba, tal. Bueno, hay como varias teorías. Pero vamos, que hay una, especialmente liderada por mujeres historiadoras del arte, aunque también ha habido algún hombre, que han reclamado la autoridad de la Macarena como de ella. Y yo me acuerdo que hablé en este programa de Luisa Roldán así de pasada, porque hay una plataforma, que nunca está de más recordar porque fue hace muchos años, que se llama La Roldana, que fue una iniciativa de Miriam Varela y Monse Amorós, que como en los planes de estudio españoles se estudia a muy pocas mujeres artistas, pues ellas lo que crearon fue una plataforma con un montón de ellas donde los profesores se lo pueden descargar y son como unidades didácticas para que se las enseñen a sus alumnos. Y hay de todo, hay pintoras, hay escultoras y de todo. Y es que esta plataforma se llama La Roldana, porque a Luisa Roldán, como la llamaban como la apodaban, era La Roldana. Entonces, nada, que lo podéis buscar en internet, los que seáis profesores de institutos y tal, porque la verdad es que hay un montón de materiales súper guays y vais a descubrir un montón de figuras increíbles como esta, que espero que os haya gustado la historia. ¡Bravo! Oye, hablando de Sevilla, hay entradas a la venta para Sevilla, ¿eh? Volvemos a Sevilla. Tenemos que llenar el cartujo de gente. Prometo que la próxima Semana Santa voy a Sevilla. Creo que lo que me da más pánico son las multitudes, porque no me gusta ir a conciertos. Bueno, cualquier... Les agobia un poquito. Hay un poquito de jaleillo, pero bueno, te puedes escapar. Recordamos, entradas... A finales de mayo vamos a Logroño y quedan entradas. El único bolo de los de antes del verano que quedan entradas es para Logroño, por si queréis comprar. Y luego tenemos Burgos, tenemos Sevilla y tenemos más cosas, que no sé cuál es. Y yo voy a dejar aquí la estampita de Nuestra Señora de la Soledad, que también se cree que es de Luisa Roldán. De hecho, es que la cara es también exactamente igual que la de la Macarena, de Sanlúcar, para que nos ayude a vender muchísimas entradas. ¡A por el barco! ¡Vamos! ¡Hombre, no! Así sigue la vida, los caminos de la puerta, amigos. Hasta la semana que viene. Nuestracnología, Gracias.